No fue bueno el centro. Creo que se apuró. Revienta la pelota sin sutilezas. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contrabolto. Final abierto amigos del fútbol. No deben estar muy conformes con esta primera mitad pareciente. Así le están marcando la infracción. Fue dura la entrada. Se gana la amarilla. Bellingham, prueba. Impacta el travesario. Otro impacto. Rechaza el balón para salir del agua. Uy, 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 uy. Quedaron mal parados. Atención. Ahora todos a correr para atrás. Linda pelota. Qué bien lo vio. Recupera. Agarra. Pelota del arquero. La retira sin inconvenientes. El momento es como este. ¿Qué hará la defensa? ¿Van a salir a presionar arriba o se va a quedar atrás esperando? Cinco, cuatro, tres, dos, uno y va bien. Es su segundo tiro de esquina del partido. Madrid ha tenido dos hasta el momento. Es su tercer corner, si no me equivoco. El equipo, Rivai. Si no me falla la memoria, lleva dos. Despeja el peligro. Al menos por ahora. ¡Qué buena atajada! Vite. Balón detenido. Una nueva oportunidad para el equipo. Intentarán alguna jugada preparada durante la semana. ¡Oh, shit! No, no lo puedo creer. ¡Maradona! ¡Gol! 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 Por más que el arquero adivinara la dirección. La pelota iba con tanta velocidad que era casi imposible de atajar. Un remate violentísimo. Señoras, señores, se reinicia el encuentro con el partido. Igualado andando. Un partido muy parejo entre dos de los mejores equipos. Con tantas figuras desequilibrantes podría pasar cualquier cosa. Intenta un pase vacío. Cinco, cuatro, dos, uno y va bien. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés... ¡Empape! ¡Ahí está el arquero! Cuarto tiro de esquina para ellos. Van dos para el conjunto rival. Saca la pelota y aleja el peligro. Bellingham, le pegó lo más. ¡Qué potencia tiene este muchacho! ¡Aguanta la remete y gana la posesión! ¡A muy poco de marcar! ¡Casi me vuelvo loco! Recibiendo está Neymar. Gran pase a través de la defensa. Ninguno se achicó en el uno contra uno y el defensor terminó ganando en el vuelo. Era muy difícil salir airoso de esa situación. Con una chance clara de rematar. Había demasiadas piernas. ¡Ronaldo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Recontra! ¡Golazo! ¡Un zapatazo inferno! Estaba perfectamente habilitado. Se rompe el empate. Se pone listo el encuentro. Estos últimos minutos han sido arrolladores. ¡Gol! 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 ¡Golazo! En esta madrugó a todos. Y aprovechó el rebote perfectamente. Estupenda reacción para buscar ese rebote. Estuvo atento y no se desatendió de la jugada. Vuelve a marcar por segunda vez en el partido. Se vuelve a poner en juego el balón con una diferencia de dos goles en el marcador. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento pueden seguir lastimando al rival. Decide abrirla por la derecha. Le pega desde ahí. Gran corte, intercepta y gana el balón. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Rudiger. Excelente seguidilla de Pacheco. ¡Ven con el palo! ¡Cómo se salvaron, por favor! Llega justo para rechazar. Llega justo para rota. La fuega por punta. Buscan el gol por afuera con ese pequeño pegar. Que meter la pelota ante los tres palos. El fielo. Messi, Messi, Messi. Gol, 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 gol. Tremendo remate, amigo del punto. Entró con el pie derecho, apenas tocó la pelota, chao. Ya estaba festejando su gol, increíble. Se reanuda el juego, la diferencia solo es un gol. Hicieron un gran trabajo para acortar la distancia. Es para este equipo, cuatro ha tenido el conjunto rival. Está atento y rechaza la pelota. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque, hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Forzaron saque desde arriba. El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. ¡Todo el banco pide la hora! ¡Cómo lo sufren! ¡Qué bien habían armado el contragolpe! ¡Pero qué bien! Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. Se lanzan con toda la contra. Palmer despeja lejos de su arco. ¡Muy atento! Balón largo por arriba. La saca justo con buen rechazo. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Borlar! Puramente. Hay jugadores con buena altura. ¡Esta es clara! ¡Atención que ya le pegó! Se la saca de encima, reventando. Se la pasa al arquero. Bastoni. Lógicamente no quiere correr riesgos innecesarios.